¡La pantalla indiscreta! ¡Por fin lo tengo! Por favor, un dotobatacum. Acabo de vender el último. ¿Qué? ¿Tanto tiempo ahorrando para nada? ¿Sabe cuándo volverán a traérselo? Probablemente el mes que viene. ¿Y el mes que viene? Al fin conseguí un dotobatacum. Zuneo, eres mi mejor amigo. Por eso me atrevo a pedirte que me dejes leerlo contigo, por favor. Fui corriendo a comprarlo porque se venden enseguida. Menos mal que tengo buenos amigos. Así que habrá que esperar hasta el mes que viene. Yo tengo muchas ganas de leer. ¿Está leyendo un dotobatacum? ¡No! Un dotobatacum, tengo muchas ganas de leerlo. No te dejarán. Zuneo y Gigante están leyéndolo juntos. Tengo que leerlo a como dé lugar. ¡La pantalla indiscreta! ¡Un emisor y receptor! ¡Caramba! Primero monto la pantalla así y ahora solo falta colocar el emisor. Así lo colocó y nos permitió a verlo todo. Pongo el receptor en marcha y... ¡Listo! ¡Ahí está la imagen! Me ajusto el ángulo y me acerco. ¡Se ve perfecto! ¡Voy a ajustarlo un poco más! ¡Se puede leer! ¡Ay! ¡Qué divertido, ¿no? ¡Es fantástico! ¡Ay! ¡Ay, pobre Zuneo! Ahora colocaremos el emisor en otro sitio. Esta fue solo una prueba novita. Su verdadera utilidad es otra. Se puede colocar en varios lugares. Como por ejemplo en los cines, en los teatros, y en los campos deportivos. ¿Quieres decir que lo podemos ver todo y gratis? Puede colocarse en los lugares donde se realiza cualquier tipo de espectáculo. ¡Qué maravilla! Podré ver todos los espectáculos gratis. ¡Pues claro! Lo podré... ¡Espera! Si vas ahora, te cobrarán la entrada. ¡Ay, es verdad! Habrá que entrar por la noche. Ya tengo ganas de que se haga de noche. ¿Qué te pasa, Shizuka? Te veo desanimada. Es que esta noche quería ver la película El Tiburón del Espacio. ¿Y por qué no vas a poder verla? Porque ya se agotaron todos los boletos. Claro, ya entiendo. Espera un momentito. Toma, esto es para ti. ¿Qué es esto? Ven a mi casa mañana y verás la película. ¿Qué? ¿El béisbol profesional? Hay muchos partidos que no transmiten la televisión. Por 10 cines podrás ver el partido de Corea. ¿Es cierto? Claro, gigante. Te lo puedo dejar por 10 cines. ¡Ay, yo quiero un boleto! Tendremos que hacer fila durante toda la noche. Con este boleto podrán verlo desde mi casa. ¿Qué? ¡Qué guapa es Mako! Seguro que yo soy su mayor admirador. Hola, Zulao. ¿Qué tienes ahí? Es la foto de Mako, mi cantante favorita. Déjame verla. No, su retrato es como un tesoro para mí. Ah, bah. Solo se trata de una fotografía. Yo podría ver el concierto de Mako gratis desde mi casa. ¿Qué? ¿Dijiste gratis? Yo también quiero ir a verlo. ¿Sí? Tú no me dejaste leer el Dr. Batacón, ¿recuerdas? No seas tan rencoroso. Yo soy uno de sus mejores admiradores, Nobita. ¿Pero a partir de ahora me dejarás leer todas tus historietas? Sí, te lo prometo. Podrás leer todas mis historietas y te daré la maqueta que te gusta. Está bien. En ese caso tengo las soluciones. Espera un momentito. Con este boleto podrás verla cuando quieras. Gracias, Nobita. ¿Será verdad? ¡Despierta, Jasmine de anoche! ¡Tengo sueño! Tenemos que prepararlo todo esta noche. ¡Uy! ¡Empezaremos ahí! ¡Ya llegamos! ¿Y cómo vamos a entrar? Con el aro mágico. ¡Sígueme! Este lugar estará bien. ¡Ahora en el cine! ¡Mira! ¡Pasa en la película El tiburón del espacio! ¿Por aquí? ¡Ya voy! ¿Por dónde empezamos? ¡Por donde se ve mejor! ¡Ah! ¿Quién anda ahí? ¡No se muevan! ¿Cómo lograron estar aquí? ¡Oigan un momento! ¡No corran! ¡Corre rápido, rápido, deprisa, Nobita! ¡Corre! ¡Que no me escucharon! ¡Deténganse de una vez! ¡Ahora es lo que vamos a hacer, cómico! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, ya está lento! ¡Vámonos, vámonos, rápido! ¡Casi nos alcanza! ¡No sabía que hubiera un vigilante! ¡Sí, pero a pesar de todo, logré colocar el emisor! ¡Sí, es fantástico! ¡Oh, pero quién pudo haber sido a estas horas! ¡Ah, ya hay el gran estallo de coragua! Pondremos emisores alrededor del campo y en la última fila. Así podremos verlo todo. ¡Con cuidado por si hay vigilantes! ¿Qué? ¿Podemos ver al tiburón del espacio en la casa de Nobita? ¿Estás segura? Me dijo que podemos ir. Estábamos esperándonos. La película comenzará enseguida. ¡Pasen, pasen hasta el fondo! ¡Atención, va a empezar! ¡Oh, sale la imagen! ¡Ay, creo que ya sé qué pasa! ¿Qué problema hay conmigo? ¡Quírenme la película! Pues, no quiero pensar que nos hayamos confundido. Tenía razón. Confundimos el emisor con el receptor, Nobita. ¡Ay, qué vamos a hacer! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro!